Por otra parte, el régimen cubano ha modificado el Código Penal con el fin de suspender la sanción a enajenados mentales contemplada por la Ley de Peligrosidad Social Predelictiva. Jorge Río Pedre amplía a continuación. La Ley de Peligrosidad Social Prodelictiva contemplada en el artículo 72 del Código Penal Cubano es aplicable a cualquier persona que la policía considere proclive a cometer un delito contra las normas de la moral socialista. Los enajenados mentales también están incluidos en esa figura jurídica, pero ese aspecto será suspendido, según indica la Gaceta Oficial. Lo que está haciendo ahora el gobierno cubano, diciendo que a los enajenados mentales no se les puede poner medidas de cautelar de seguridad, es coincidente con la práctica que ellos han venido teniendo. Medidas de seguridad pre y post delictiva es un fenómeno de los gobiernos dictatoriales y totalitarios. Para ser justa la medida en la historia, esto no es un invento de comunismo, sino de fascismo. Están haciendo cambios cosméticos de cosas que son impresentables ante la comunidad internacional y están moviéndose, no se está moviendo en la dirección que le conviene al pueblo de Cuba, pero se están moviendo hacia el tipo de dictadura que les conviene a ellos. Ellos están tratando de ser consecuentes con el entorno internacional jurídico que prohíbe el internamiento penitenciario de personas que están enajenados mentales, porque si tú internas a un enajenado mental dentro de una prisión, le estás privando del derecho a la incapacidad. La ley de peligrosidad social predelictiva, nos dicen, es una aberración del sistema penal cubano, porque presupone a priori la culpabilidad del ciudadano. Es tremendamente aberrante, es una condena a una persona por aquello de que va a cometer un delito o que proclive a cometer un delito. Jorge Río Pedre, Martín Noticias.